¿Y qué hacía Bonilla en la América? Si fue a Martín. Decíamos en la tarde con Chelis. Es como si Chelis va a curarse el hombro a la América estando de entrenador a la Volpe. Pues, ¿cómo lo va a tomar la gente? O sea, lo va a tomar mal. O sea, Bonilla, se necesita ser muy bruto para pensar que te vamos a creer que fuiste a curarte el hombro, aunque haya sido cierto. Hay otros lugares. Invítalo a tu casa, al doctor. Debe tener consultorio. Si es buen doctor, debe tener consultorio, ¿no? Algún lugar. No salgase a un parquecito público de ahí, dense masajito o lo que sea. Pero no, ¿cómo es posible que vayas a creer que te vamos a creer que fuiste solamente a eso?